... Domingo de Ramos, Cartagena, procesión de la burrica, cofradía, California. Seguimos haciendo región. Muy buenas tardes desde esta ciudad hermosa, cálida y trimilenaria, para que no nos cansamos de visitar, y menos aún, en Semana Santa, porque la Semana Santa de Cartagena, declarada de interés turístico internacional, es realmente especial y diferente. Como diferente es la procesión que vamos a disfrutar a partir de este mismo instante, y aproximadamente hasta las 8 menos cuarto de la tarde. Es nuestra tercera gestación televisiva en este ciclo pasionario de la televisión autonómica que concluirá el Domingo de Resolución en Jumilla. Y además, hoy, con dos sesiones, con dos entregas, esta comienza aquí ahora, y luego, a partir de las 10 y cuarto de noche, también nos ofreceremos, en directo, desde la capital de nuestra comunidad autónoma, la profesión del Santísimo Cristo de la Esperanza, en el castizo barrio de San Pedro, la recogida del Domingo de Ramos en Mufia. Nos acompaña, un año más, y un lujo más para nosotros, contar con él, Rafael del Baño Zapata, historiador y mayordomo cronista, y archivero de la Cufladía California. Rafael, muy buenas tardes, muchas gracias por compartir una experiencia más, una profesión más en la televisión autonómica. Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Ahí viene la bajada de la calle Cañón, a las 5 en punto de la tarde, salía la procesión desde la iglesia parroquial de Santa María de Gracia, y justo antes de que la cabecera llegue donde nuestras cámaras están instaladas, en ese vértice que configura un ángulo de 90 grados, la calle Mayor, la calle Cañón, una mínima pausa para no perder los detalles de esta procesión de la burrica. Pasión por la Semana Santa, en la 7, en directo desde Cartagena, Romingo de Ramos, procesión de la burrica, el futuro de la cofradía California, con los comentarios de Rafael del Baño Zapata. Pero vaya por delante nuestro más sincero agradecimiento al Ayuntamiento de Cartagena y muy, muy, muy concretamente a su departamento de electricidad, porque han sido realmente primorosos en resolver una inesperada cuestión técnica que nos ha surgido y que en modo alguno nos ha impedido estar en directo con todos ustedes. Y por supuesto también muy agradecidos a la cofradía California, cuyo hermano mayor es Juan Carlos de la Cerro. Cumplimentados los perceptivos, honores y reconocimientos, tenemos ya la pieza de la procesión, Rafael, con el carro bocina. Esa introducción, ese fondo musical que escuchamos, fantástica marcha Jerusalén de José Vélez, que nos sitúa ya en el contexto, en el sentido de esta procesión, en la entrada triunfal de Jesús. Sí, efectivamente, Alfonso. Hoy van a ver todos los espectadores de Ciencia y Ciencia de Murcia. La segunda procesión de la cofradía California, la procesión de la entrada de Jesús en Jerusalén, conocida en un total de cinco procesiones de la zona de nuestra cofradía. La primera fue el pasado viernes de Dolores, y hoy, domingo de ramos, empezamos con la procesión de la entrada de Jesús en Jerusalén, conocida tradicional y popularmente por todos nosotros y por todos los cartageneros, como la procesión de la burrica, que se abre, como es tradición en la mayor parte de las procesiones cartageneras, con el emblema de nuestra hermandad, con el escudo de la cofradía, la literatura sorda, cruzada por dos ánclas, dos áncoras, y coronada por la corona real. El símbolo, el nombre de nuestra cofradía, la pontificia real, la ilustre cofradía de nuestro Padre Jesús, en el doloroso paso del prendimiento y esperanza de la salvación de las almas. Abreviada y popularmente por día, como cofradía California. Y acababa pedíamos ese emblema, que es la linterna sorda, que es la linterna que porta uno de los sallones que prenden a Jesús, en nuestra procesión particular, en la procesión de miércoles santo, y que se cruza por dos ánclas, que son el símbolo de la esperanza, el recuerdo del hermanamiento, de la alianza de nuestra cofradía, ya por los principios de nuestra cofradía en el siglo XVIII, con la real cofradía de la esperanza de Malé. Y ese era el recuerdo que abre todas nuestras procesiones, y toda la particular cofradía del silencio de Fuerza. Y estos son los claves protagonistas de esta tarde, porque si algo vamos a ver, especialmente son niños. Hoy vamos a ver todo niños, desde este momento hasta el final, que será cerrada por el piquete de la sección de honores. Vamos a ver, esta es una procesión muy particular, que voy a ir explicando poco a poco a lo largo de la retransmisión, si te parece, pero la idea fundamental es que es una procesión de niños. Esta procesión se empezó por primera vez a seguir en el año 1944, y entonces era de 70, entonces era una procesión de adultos, con el trono de la entrada de Jesús en Jerusalén. Pero desde siempre empezaron a participar niños, y surgió la idea en la cofradía de que quizá esta era precisamente la procesión idónea para que participaran los niños cofrades, los niños que siempre había que participar en ella. Y con el tiempo empezaron a monopolizar esta procesión, hasta hoy en día, que son exclusivamente los niños, todos los que forman parte de la procesión. Y salvo en el tamaño y en la edad, me atrevo a aventurar que no vamos a notar diferencia alguna con respecto a los adultos que han visto el proceder y el adiestramiento que ya exhiben. Efectivamente, en las procesiones de Cartagena se caracterizan por muchas cosas, pero fundamentalmente se caracterizan por el orden, por el color y por la luz. Hoy, por ser de día, es una procesión que tiene mucha luz y no necesita la luz eléctrica y la luz eléctrica de nuestras procesiones. Efectivamente, nuestro tambor mayor es el tercio infantil de granaderos que estamos viendo en este momento. ¿Qué son los granaderos? Se preguntarán muchos de nuestros televidentes. Pido disculpas a los cartageneros que nos han dado por algunas explicaciones que voy a dar. Lógicamente, para todos aquellos personas que nos están viendo de fuera, los granaderos son un recuerdo de las tropas que estaban acantonadas en Cartagena en el siglo XVIII, donde se quedaba la cofradía de California, que daban escolta a la procesión. Y ya desde el propio siglo XVIII, desde el final del siglo XVIII, hermanos de la cofradía participaban en la procesión vestidos a la usanza de los pocos granaderos, de los tercios de los granaderos existentes en la zona. Y en esta procesión, lo que se ha ido haciendo a lo largo del tiempo es que las agrupaciones que componen la cofradía de California, una agrupación es un grupo de hermanos de la cofradía que se preocupan de buscar los medios económicos y los medios antipersonal para participar o para llevar a cabo la procesión. Entonces, esas distintas agrupaciones, 15 son las que componen la cofradía de California, cada una de ellas ha procurado tener un tercio infantil que le sirva también de cantera para el futuro. Esta es una de las ideas de esta procesión. Y ahora mismo estamos viendo el tercio infantil y la cantera de la agrupación de granaderos, puesto que hay un tercio mayor de granaderos que se preparan en la procesión de la Cámara de Santos. Estos chicos llevan los uniformes y el armamento adaptados a su tamaño, pero es la única diferencia con los mayores y con este magnífico tambor mayor que es para los cartageneros también. Cartagena es una ciudad militar y quizás también estemos acostumbrados a una terminología que para muchos no es conocida. El tambor mayor es el que dirige la banda de las primeras y tambores de una formación militar y su enemigo, como es este tipo, con ese bastón que se llama porra y que va ejecutando una serie de movimientos en la cabeza de la banda de la Cámara de Santos. Disfrutando de una semana santa especial y de una semana santa diferente. Disfrutando en esta tarde del domingo de Ramos para hacer exactamente el esplendoroso futuro que le aguarda a la conferencia california. Porque van a ser, decirlo, 2.500, 3.000 niños los que procesionan. Es difícil de calcular porque aparte de los que participan integrados en los tercios, desfilando ordenadamente como es la costumbre en Cartagena, aparte de los tercios de granaderos, de sacudados romanos que veremos más adelante, y también de los tercios de hebreos que van a participar llevando palmas y ramas de olivo, aparte equiparán también niños o jóvenes llevando algunos de los tronos que se trata de regenerar sobre sus hombros, y grupos de nazarenos que, entre distintos tercios, ataviados con la túnica de la postradía, con la túnica roja, que irán repartiendo caramelos y recuerdos a los visitantes, que son también parte de esta profesión y que nos hace difícil calcular exactamente el número de participantes. Tenemos ya en pantalla el inicio de lo que he destinado a los personajes bíblicos y la arca de la vía. Sí, efectivamente. Como decía, nuestra cofradía se fundó en el siglo XVIII, directamente en el 1747, y nuestras distintas procesiones son muestra de la educación histórica de la cofradía. Estos personajes bíblicos comenzaron a participar en las procesiones californias concretamente en la procesión en el siglo XVII, la gran procesión, la más una procesión del premio y entonces su título oficial, decía que empezaron a participar en 1907, porque entonces las procesiones de Cartagena estaban organizadas por la burguesía cartagenera que quería que las procesiones fueran los criaturas rosas y esta era una forma bastante parecida a la que actualmente se hace en el orca. Y estos personajes bíblicos la procesión fue evolucionando de otra forma y dejaron de participar en 1929. Pero cuando se creó la procesión esta de Don Nicola Ramos con el tiempo se pensó que era un momento adecuado para que participaran y aquí tenemos estos personajes bíblicos a los cuales hemos visto pasar a los que veíamos a... Exactamente veíamos a Pesies con las tablas de Agri, porque también están presentes el rey Guil, el faraón, acompañado de los sirvientes, el rey Herodes con los esclavos negros, el sumo sudo, que venían cuatro trompeceros en la arca del avión con sus ponedores. Eso por ejemplo, la presentidad, la contación bíblica de esta profesión que nos parece a la vida pública y la vida. La presentación de la memoria de la entidad de un faro con sus entusias y la vida pública. Efectivamente, sí, como decías, esta profesión abarca, digamos, desde el punto de vista escultórico y desde el punto de vista de la imagen, desde el inicio de la vida pública de Jesús, el primero que nos podremos pasar será en el hipotismo de Jesús y llegaremos justo hasta el momento de la entrada de Jesús en el salén, el momento en el que Jesús sube a la santa para llevar a cabo su pasión, muerte y resurrección que es el rey. Es lo que en definitiva conmemoramos en los tiempos en los tiempos y en los tiempos y en los tiempos y en los tiempos. preciosa la calle mayor de Caterina de esta hermosa arteria que atraviesa el corazón de la ciudad porque es un lugar elegido mayoritariamente para disfrutar de la casa. Efectivamente, el centro de la ciudad se convierte en estos días en lugar de encuentro de todos los cartageneros que viven durante todo el año en la ciudad pero en muchas ocasiones no bajan al centro de los cartageneros de la diáspora que vienen a Cartagena durante estos días y de los muchos turistas que visitan también en los municipios de los encantos de la ciudad recomiendo a todos los espectadores que ven es que uno tiene desperdicio Cartagena o la vida es por el de la vida así. Quería que escuchara esto un momento. Acabéis de escuchar el perico pelado perico pelado señor una de las señas más emblemáticas de Cartagena probablemente para los cartageneros el auténtico digamos una de las melodías desde el punto de vista anímico que más recuerdan todos los cartageneros en la diáspora como has dicho tú antes es esta marcha que acaban de tocar que es el perico pelado que es con la que desfilan los soldados romanos o judíos como los llamamos popular y sin ningún rigor histórico en Cartagena estamos viendo el tercio de la agrupación de soldados romanos en California el tercio de judíos como Carimbosa y sin ningún rigor histórico lo llamamos los cartageneros no, por supuesto porque ellos son los armados del cargamento los más antiguos de la cofradía cuando la cofradía se fundó en 1747 el primer cabildo que se elevó el 13 de junio de 1747 se nombró el primer hermano mayor Francisco Zabala y se creó la compañía de armados como se llamaba en la iglesia y hoy estos niños visten igual que sus mayores que van a participar en la procesión de sanidad y los judíos los soldados romanos junto con los granaderos llevan a cabo también algo muy característico en Cartagena que son las llamadas las llamadas son los desfiles que se van organizando a paso rápido por todos los domingos de cuaresma por la ciudad y los días de procesión antes de la procesión para dar la noticia de que va a salir la procesión como se consigue Rafael que con tan pocos años de vida con tan corta edad se logra ese paradigioso instrumento de los chavales da igual el tercio que vayan con el tambor que vayan produciendo que vayan con el centro que vayan con la parte de unido da exactamente igual pero como se transmite como se inculca esa profundidad ese sentimiento esa marcialidad esa perfección en la semana santa en primer lugar es una cosa probable por supuesto y habrá algunos que decirle por favor y que decirle al peor pero evidentemente en primer lugar es una cuestión que se transmite de familia que se transmite de sentimiento que se transmite de padres a hijos que no es una frase hecha de manera es la pura manera y en segundo lugar y es que hay que reconocerlo y que todos lo sabemos en Cartagena pero desde afuera no lo sepan que es desde que pasan los reyes magos durante todos los fines de semana se escuchan por los descampados de la ciudad para no molestar mucho a todos estos tercios de niños ensayando sábado tras sábado domingo tras domingo para llevar a cabo un desfile lo mejor posible dentro de las posibilidades de su corta edad porque para mí el mayor símbolo de respeto que tiene el cofrá de cartagenero para su cofradía es mantener el orden por eso quizá desde fuera algunas veces no se pueda entender muy bien por qué decían así en Cartagena porque nuestra forma de mantener el respeto o de expresar nuestra peculiaridad en la forma de entender la sábado lo que más falta es a través de la ciudad aquí a fin de cuentas hay mucha preparación y nada de improvisación efectivamente para llevar a cabo esto durante todo el año la cofradía y las agrupaciones trabajan durante todo el año con los hermanos que participan buscando medios económicos a través de la ventana de loterías a través de la cifra a través del pago de cuotas y luego en la parte para pagar todos los gastos que lleva consigo la profesión tanto de vestuarios como de computados como de flores como de imagen como de luz y luego prácticamente participar en la profesión vestido con los hábitos de la técnica de cada tercio de los que salen durante distintos días manteniendo ese orden a través de algunos de ensayos otros no lo hacen pero esa es la forma de organizar y ya veis en pantalla el primer sudario o como se llama aquí en Cartagena al estandarte que lleva digamos el símbolo del primer tercio de hebreos que vamos a ver esta tarde que es el tercio que acompaña a un como decía vamos a ver quería explicar un poco que las cofradías que hay cuatro cofradías en Cartagena se organizan Socorro Resucitado California Barajos esas cuatro cofradías se organizan en agrupaciones que me parece que he dicho antes que es un grupo de hermanos que se organiza a la cofradía y que se encarga de buscar niños económicos y de vestir sus trajes bien pues esas distintas agrupaciones participan con paso titular en la principal profesión en este caso la nuestra la de miércoles santo pero también tienen unos tercios en este día van a ser los tercios de niños también que son los tercios de chicos que ya no son niños y son jóvenes y todavía no participan en el titular definitiva las agrupaciones tienen varios tercios este tercio que vemos ahora que acompaña al grupo del bautismo de Jesús que veremos a continuación corresponde a la agrupación del prendimiento la agrupación que el miércoles santo acompaña a nuestro titular es el tercio infantil del prendimiento y por eso el sudario que estábamos viendo en esta parte que es el que marca a todos los hebreos que estamos viendo ahora en el momento de parar y de avanzar que marca el ritmo del desfile por eso el sudario llevaba el escudo de la agrupación del prendimiento que al ser el titular de la cofradía en este caso coincide con el de la cofradía ahora mismo estábamos viendo el el sudario del tercio infantil esta es procesión de dádivas de obsequios de regalos si vamos en general todas las procesiones de la semana santa de cartagena los grupos de nazarenos no los capillotes en el caso de los tres días ni los sangreos por nuestra forma de mantener el orden cuando están parados están inmóviles no verás nadie que dé nada pero los grupos de nazarenos que van intercalados en nuestras casas que van hoy vestidas de rojo mientras las cofradías van de otro color serán los encargados de repartir caramelos de repartir postales o de repartir algunos otros obsequios a lo largo de la procesión y como veis la procesión el orden se mantiene la fuerza de tambor que acompaña en todo momento desde dentro de la iglesia que empiezan a batir los tambores hasta que vuelva a entrar la procesión la iglesia no parará en un solo momento de repartir los tambores para marcar el paso de los en este caso hebreos otros días o capillotes que van a mantener ese paso uniforme el ritmo del tambor todos a la misma vez y que van a mantener las banderas perfectamente rectas como podéis ver aquí en esta toma desde atrás y van a parar y arrancar todo por la misma vez en el momento que marque el solo y otra característica muy de la profesión de Cartagena es la música las bandas de música que acompañan a todos y cada uno de los tercios que van a disfrutar y que nos encanta escucharlas las bandas de música que nos ha regalado esta agrupación musical de Berencuzar efectivamente te decía que cada tercio ya acompañado de su banda de música bandas de música lógicamente algunas de Cartagena pero no hay tantas bandas en Cartagena como en los alrededores como para para todas las agrupaciones que hay en la Semana Santa de Cartagena y muchas de ellas vienen de la provincia de Alicante como en este caso esta banda esta una campación musical de Berencuzar Domingo de Ramos Domingo de Palmas efectivamente hoy es la entrada triunfal de Jesús en Teno Salén los curíos de aquella época los curíos de aquella época los curíos de aquella época los curíos de ramos de arriba de origen con palmas que tocaban de los árboles del camino cuando Jesús en Teno Salén cuando se ven a unos de un turino y esto es lo que representan hoy los niños californicos ataviados también todos en uniformidad les decía que que es las muestras del respeto hacia nuestra actuaría de cada uno de los hermanos que nos componen se nos ve perfectamente felices si, si por supuesto en esos días soñados el Domingo de Ramos es un día de muchos nervios para los niños esta profesión ¿a cuántos papás nos han dejado sin dormir el pasado noche? efectivamente a ver si estaba todo preparado ¿y qué hora es? esta mañana se han levantado la mayor parte de ellos muy temprano han ido a la visa de bendición de las palmas cada ocupación la celebra en un momento determinado algunas las celebraron ayer por la tarde y otras las han celebrado hoy les han bendecido las palmas les han dado las palmas luego se ha hecho un pequeño desayuno con ellos han ido a la iglesia a ver cómo se arreglaban los tronos y ahora a participar en la procesión y ahora la primera imagen de esta procesión el bautismo efectivamente José Hernández uno de los escultores imagineros de los que ahora mismo está más importante es el escritor imaginero que más ha trabajado en la cofradía California muchos de los pasos de hoy son de él yo este grupo que a mí me encanta es estar digamos en la etapa de Hernández en que las imágenes son bastante destabilizadas tenemos a Jesús recibiendo las aguas de manos de Juan el Bautista las aguas del río Jordán con las que inicia su vida pública probablemente ambas cosas yo no lo conozco personalmente pero personas de la cofradía que sí lo conocen así lo dicen un ser especial un ser especial y un ser especial y sobre todo la procesión de Viernes de Dolores todos los pasos son de Hernández hoy buena parte algunos de ellos son de él también tenemos también un paso de él en la procesión titular en la procesión de Viernes de Santo forma parte de la increíble nómina de escultores que han marcado la cofradía de California muy grande José Antonio Hernández Navarro con el que tuvimos el privilegio de compartir hace bienes un par de meses el camino de la luz de arrancar allí en ese precioso taller que tiene la famosa pedanía murciana de los ramos ahí rodeado de limoneros donde entre la huerta de los pajariños le fluye la inspiración para hacer grandes muy 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 grandes y con el que también tendremos el honor de compartir el próximo viernes retransmisión y comentarios con la procesión de los colorados la procesión de la preciosísima sangre allá donde el puente viejo junto a Virgen de los la tarde en la que el barrio del Carmen se marcha para Murcia a presentarle a la capital con todo el orgullo del mundo en su procesión y aparte de la escultura quizá hoy no se vea tanto pero en el Tírculo de Santo la forma de representar en Cartagena la profesión sobre todo en los californios es enormemente naturalista los tronos no son auténticos jardines en los que se va descubriendo los distintos pasos y en este caso el escultor de Jesús junto al río Jordán con esas cañas naturales que adornaban junto a las flores el paso del escultor de Jesús de Hernández probablemente el escultor de los últimos 30 o 40 años de la cofradía California como lo fueron Salcillo en el siglo XVIII Adriano Ben Llure y otros después de la guerra civil Tercio infantil de la Santa Cena correcto el siguiente tercio que vamos a ver es este Tercio infantil de la Santa Cena que viste una cosa que no había dicho es que como cada tercio pertenece a una agrupación pues va a vestir los colores de esa agrupación y hoy estamos ahora mismo estamos viendo el Tercio infantil de la Cena que viste de blanco y oro viejo como nos gusta llamar a ellos a ese amarillo oscuro no es un amarillo sino a ellos lo llaman el color oro viejo y ahí tenemos a ese Tercio infantil de la Santa Cena que es uno de los dos que esta tarde no va a participar en su trono participa solamente el Tercio con la Bancora de Música con Boris y todo eso porque como decía la orientación que se quiso dar a esta procesión a partir de los años 50 casi cuando empieza a cambiar deja de ser una procesión de adultos como fue en sus orígenes de niños se quería incluir a los niños los valores del desfile los valores de desfilar de esta forma tan ordenada y no han llegado los medios económicos todavía para poder tener para poder tener los medios económicos suficientes para tener un paso o un trono en esta procesión y por eso hoy solamente desfila el Tercio con música y también que orgullo para un California ver esta cantera y ver esta garantía de futuro efectivamente que maravilloso hoy decías que los niños habrán dado la noche alguno de los padres pero también muchos de los padres están tan nerviosos como 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 sus hijos por ver como participan hoy y de la forma que sea en esa en esa procesión bien llevando la palma bien de los arenos esta es rafael la banda de música que tradicionalmente acompaña a la agrupación de la Santa Cena no solo en este de Ramos sino también el miércoles Santo de la Toría Grande que es la unión musical de Alparadí otra de la vecina provincia efectivamente además esta banda de música está acompañando a la agrupación de la cena desde prácticamente después de la finalización de la guerra civil cuando se inician de nuevo las procesiones esta banda de música lleva pues 70-80 años acompañando a la agrupación de la Santa Cena desde la familia muchas de ellas tienen una relación tan íntima con las agrupaciones que que participan en las alegrías y las penas mutuas de la banda como de la como de la agrupación bueno pues continuamos en directo a 12 minutos para alcanzar las 6 de la tarde en Cartagena y viendo este domingo de Ramos está disfrutando con esta procesión de la burrica que saca a las calles de la ciudad portuaria a la cofradía de California la segunda de las 5 que sacan a las calles de Cartagena como decías esto lleva mucho tiempo mucho trabajo no solamente en el orden sino que quería resaltar que los californios y los procesionistas cartageneros en general nos preocupamos en nuestras ocasiones de todos absolutamente todos los detalles podréis comprobar que los tambores llevan una gala un compañero con el escudo de la agrupación que el sudario va con un armado o también con el escudo de la agrupación es decir esto es el más mínimo detalle que a lo mejor a la hora de verlo en la calle pasa inadvertido pero no por eso se deja de cuidar suena la música de Almoraví que ya ha llegado la calle mayor en dirección a la puerta que se le ponen a ese de las puertas de Murcia pero es una sola esa duda si probablemente era una puerta solo no quedan restos de aquella puerta de Murcia y nuevo tercio en este caso el infantil femenino de la convención de la samaritana efectivamente perteneciente a la agrupación de Santiago de Agosto una de las agrupaciones que se le da en tradición de la cofradía de la familia es una agrupación con muchos hermanos y hoy va a participar en esta procesión con dos tercios un tercio infantil femenino es este que estamos viendo ahora el de la convención de la mujer samaritana y también un tercio infantil masculino que se ve en la posición del primado y además tienen también dos grupos de jóvenes cortapasos uno femenino y uno femenino como podemos ver delante delante del sudarios van las niñas más pequeñas las que todavía no son capaces de desfilar tan bien como la agrupación quiere para pasar las al tercio y son las chicas que van con un cántaro en el que tiene la mujer samaritana en el cual Jesús le pidió dame agua y esto es lo que se suele denominar después del hebreo quedan estas niñas más pequeñas que les cuesta lógicamente por su corta edad mantener el paso para la edad que tienen van muy bien pero todavía no tienen el nivel óptimo de desfile para incorporarse al tercio que al tercio llamamos lo que va desde el sudario los tres personas que van en el sudario y todos los hebreos en este caso o capirotes en el resto de procesiones que irán de atrás ese es el pasaje evangélico que que representan estas niñas entrevistas una característica muy particular de la conversión de la samaritiana es que este es un paso un grupo escultórico que pertenece a la Comunidad de California desde el siglo XVIII quizás estaba fuera de lo que suele representar la profesión de miércoles santo pero creemos que hace referencia a la incorporación de este paso en el siglo XVIII a la profesión de miércoles santo hace referencia a una de las finalidades que tenía la profesión entonces el día del siglo XVIII el día del pendimiento aparte de organizar la profesión de miércoles santo aparte de encargarse de los entierros de los hermanos y organizar misas por ellos también tenía otra finalidad o otras finalidades una de ellas era la de procurar salvar a aquellas mujeres que pudieron estar en peligro de caer en el arcado mortal y quizás el grupo de la samaritana representaba eso en clases ese grupo fue detallado por su hijo desapareció en la guerra civil y hoy lo veremos veremos el que realizó Sánchez Lozano después de la guerra civil importante también recordar Rafael el detalle de que la guerra civil se profesora siempre con un ojo hacia delante y el otro pendiente del sudario porque el sudario tiene una labor fundamental como también las dos personas que acompañan al portador o portadora del sudario aportando en sus manos ese corón las borlas las borlas no las hermanas borlas en este caso hermanas pero sí efectivamente nos faltan ojos porque uno ha de estar pendiente del sudario y el otro ha de estar pendiente del compañero que llevas al otro lado para mantener la línea con el compañero con lo cual nos falta el mojo todavía ahí vemos uno de los cántaros que portan las niñas como portaba la imagen de la samaritana que os decía que Sánchez Lozano la retiró después de la guerra civil para participar en la profesión de Mércoles Santo pero la profesión de Mércoles Santo también fue creciendo se fue haciendo cada vez más en la profesión de Mércoles Santo probablemente en sus orígenes era una reflexión sobre el momento de emprendimiento de Jesús y los cofrades del siglo XX al ir creciendo en la profesión y haciendo la cadera de Mércoles narrativa se incorporan otros tercios como la confedación como la traducción de Espinas como la Santa Cena no entendían mucho el papel de la samaritana en esa profesión de Mércoles Santo y decidieron pasarla a la profesión de Mércoles y desde entonces desde 1963 la samaritana participa en la profesión de Domingo de Ramos acompañada por niños de la agrupación de San Pedro primero eran niños chicos hasta que se creó el tercio infantil femenino que pasó a ser la samaritana acompañada de las chicas de la agrupación de San Pedro como decía también hay una de las características de las agrupaciones de la forma de construir las profesiones en la tercera es la emulación que cada agrupación crea su tercio y entonces cada agrupación también busca unas señas de identidad en la agrupación de San Pedro una de esas señas de identidad va a ser el paso largo el paso que están marcando ahora las chicas van a hacer distintos pasos quizá para alguien de fuera es un poco difícil de apreciar pero por eso lo quiero remarcar las chicas de San Pedro utilizan un paso largo y al igual que los chicos que se hacen después y a nivel que lo hacen los mayores antes de la noche de San Pedro llevan un paso que se llama a romper túnicas a todo lo que da la típica de largo es lo que va a marcar el paso de los parte de la agrupación de San Pedro que no es más adelante pero nos prepararemos con otras agrupaciones que se quedan por otra fase ahí están los testigos de esos edificios que solo Cartagena sabe mostrar con orgullo testigos durante tantos años de tantas y tantas procesiones porque es la semana grande de Cartagena por supuesto la semana santa tiene una larga relación en Cartagena antes del siglo XVII algunos pero digamos que una época especialmente apoyante y especialmente pareciente de la semana santa de Cartagena fue a partir de finales del siglo XIX con la incorporación de la burguesía a la dirección de las coferías y después de la guerra civil continúa esa forma de intentar las procesiones algo religioso y como algo testigo y antecediendo a la conversión de la samaritana estábamos escuchando precisamente bueno pues una de esas marchas tal vez para muchos es considerada como una de las grandes mectub otro rasgo de identidad de las agrupaciones es cada una desfila con su marcha pues vamos a escuchar con su marcha con su marcha con su marcha preciosa marcha que antecede al trono que ya disfrutamos la conversión de la samaritana ese trono de Ana concretamente es el objeto más antiguo que procesiona esta tarde la procesión de la conversión de la samaritana se salvó de la destrucción de la guerra civil porque se guardaba fuera de la ciudad en un almacén y fue trabajado en 1930 por Aurelia Ureña y se dice que ese ángel el rostro de ese ángel pertenece o era estaba basado en la cara de una de una Miss España de una señorita que fue Miss Valencia Miss España en el año 31 32 pues no tuvo más gusto el autor para escoger y sobre el trono de Ureña sobre el trono que tenemos que decir que es el objeto más antiguo que procesiona hoy en esta procesión que se hace algo de la destrucción de la guerra civil el grupo de Sánchez de Hozano con el que se hubo sentado junto al pozo pidiendo agua a la mujer samaritana el paso de la samaritana que como os decía se creó en el siglo XVIII es uno de los más queridos por los cofrades californios y el arreglo de la mujer tanto de joyas como de el vestuario siempre ha sido algo que ha hecho gala a los calificadores ha aportado como os decía con las jóvenes y mujeres cortavasos de la agrupación de San Pedro que al igual que el precio van trasón del tambor guardando el paso para con ese lucido de las imágenes al centro del tambor también y luciéndose nuestra cabeza caliente esa cámara que viaja por el cielo buscando cualquier punto en el que recrearse justo en el instante que el trono gira, abandona la pendiente de la calle Cañón para enfilar ya la calle mayor de Cartagena con esta soledad y con esta alegacia hoy estrena este trono, esas cuatro tulipas que llevan las esquinas que fueron realizadas artesanalmente en el Museo del Medio en el barrio de Santa Lucía en Cartagena y se estreñan precisamente en la procesión estamos viendo la peana, el trono es una auténtica obra de arte que se hicieron para la procesión california a finales, perdón, sí, entre los años 20 y 30 que fue cuando se tallaron este trono y los tres que lanzó Luis de Vicente para agresionar el huerto y el prendimiento de los años 20 precioso y castizo barrio de pescadores, el de Santa Lucía donde está la efigie que rememora la entrada a la península ibérica por parte del apóstol Santiago efectivamente, de ellos iba a hablar a continuación cuando pase este trono porque mide precisamente el tercio infantil de la reunión de Santiago de Apóstol cuyos primeros niños se ven al fondo porque la presencia del apóstol Santiago como una imagen aislada en una procesión de Semana Santa es relativamente poco frecuente pero en Cartagena desde el siglo XVIII la imagen de Santiago de Apóstol participa en la procesión california ¿por qué motivo? pues creo que puede haber dos motivos el primer motivo a señalar sería que los testigos del prendimiento de Jesús fueron precisamente todos los apóstoles pero especialmente San Pedro, San Juan y Santiago y en segundo lugar la tradición que tú recordabas de que por el puerto de Cartagena llegó la luz del Evangelio a Cartagena a través del apóstol Santiago que vino a predicar a la antigua Hispania aquí apreciamos la diferencia de los tercios anteriores donde había una mayor presencia de las palmas aquí ya son ramas de oro efectivamente, el tercio infantil de Santiago se caracteriza alguno más habrá pero se caracteriza porque en vez de llevar palmas lleva ramos de olivo puede ser un motivo pragmático puede ser un motivo práctico porque la palma a veces se balancea excesivamente y para los niños muy pequeños es un poco incómoda de llevar en algunos casos puede ser que fuese esa la razón por la cual decidieron cuando fundaron el tercio infantil utilizar las ramas de olivo que en este caso, si os lo habéis dado cuenta quizás no se hayáis dado cuenta normalmente todas las palmas van por el interior del tercio es decir, los niños llevan las palmas con la mano que queda en el centro de la calle tanto de una fila como de otra pero en este caso los ramos de olivo van por fuera más próximos al público porque las ramas dispersas del olivo dificultaban la visión del sudario para los niños entonces se decidió por parte de algunos tercios cuando llevan ramos de olivo no así cuando llevan palmas ponerlas en la parte exterior del tercio si es que estáis sintiendo son detalles que quizás pasen desapercibidos pero que llevan su profunda meditación y su profundo trabajo efectivamente me gusta intentar dar una explicación que quizás a lo mejor me digan esto no era así pero puede ser que fuera por esto pues todos agradecemos esa explicación y esa aclaración me encanta me encanta la concentración de los niños que a diferencia de otros eventos, fiestas, acontecimientos están en lo suyo están pendientes de la cámara no hemos visto a uno ni siquiera caer en la fácil y hasta comprensible tentación de salud a salud a la cámara por qué le ocurriría una criatura sería cariñosamente arrepentido y luego junto con el tercio en este caso ramas de olivo pues había unos niños al final del tercio que portan unas galas unos banderines con emblemas alusivos cada uno de ellos o al mundo evangélico que procesionan que se ve detrás o también muchos de ellos son motivos heráldicos sensibles relacionados con cada uno de los tercios y agrupaciones que despliecen un año más Cartagena sacó a la calle la madrugada del pasado jueves al viernes de Dolores la primera procesión de España la procesión del Socorro pero en Cartagena todavía mucho poder y mucho dolor que tiene que disfrutar hasta el domingo de Resolución no en vano queda por delante toda la semana grande queda toda la semana para procesiones californias y para los primeros de nuestros queridos hermanos marrajos y queridos hermanos del asistido que son las compañías que faltan todavía por despliegue porque hasta ahora ha salido a la calle esa procesión antes de la vía del Socorro ha salido la vuestra del viernes de Dolores y el único día que una procesión en Cartagena fue ayer sábado de pasión porque es jornada de tres lados efectivamente no hubo procesión pero salieron ocho imágenes distintas sobre unas aulas mucho más pequeñas que estos tronos que son trasladadas desde iglesias donde reciben culto hasta la iglesia de Santa María o son trasladadas desde la iglesia de Santa María a otros lugares que no solamente las procesiones de Santa María van a salir de Santa María la mayor parte sí pero hay algunas como por ejemplo el traslado de los apóstoles al Marte Santo que salgan de distintos testamentos militares o la procesión que encuentro en la cofradía en Marraza que es el gran del pescado de Santa Lucía de la Universidad Politécnica de Cartagena etc. y entonces la jornada del sábado entre Vierne de la Dolores y Domingo Gramos se aprovecha para realizar esos traslados que pueden ir acompañados de personas rezándolo en crucis de las elecciones o no pero ya hasta el día en el que cobra todo el protagonismo la cofradía de los diputados ya no hay día huérfano cualquier día que venga que venga que venga que venga desde hoy hasta tendrá procesión para ahora es la elección de los cvd efectivamente en el momento en el que Jesús dice a todos los cvd y a Santiago cvd dejad todo lo que estáis haciendo y acompañadme o seguidme y efectivamente los cvd que me hicieron entre los apóstoles, dejaron la red los pescadores y acompañaron a los cvd para escuchar su mensaje en el caso a los cvd que no ocurre podemos ver las cvd que fueron talladas recientemente, son unas de las antiguas que fueron talladas por un escultor local, un escultor tajerero concretamente por don José Quirós ahí apreciamos detalles el rostro de Jesús y las potencias que le coronan un detalle que para los conversaciones de los cvd, justo detrás de la banda de música y delante del trono los nazarenos que suelen desfilar son los miembros de la directiva y de la agrupación respectiva y todos los nazarenos, el rostro de los nazarenos que han visto es pinta roja con mucho rojo y ahora tenemos en pantalla a la banda de música, la sociedad geomusical, la constancia de Catra con mucho todas las p Şu todos los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo sudario. Estabas tú comentando. Y es una reproducción a escala del sudario de San Pedro del Martes Santo con la única diferencia de que ese escudo que lleva en el centro ahí es el escudo del tercio del primado que es la corona triple la corona papal orlada por unas palmas y el martes santo es la piara y las llaves que son el escudo de San Pedro. El resto es todo el sudario, el sudario que está hecho a escala más pequeño que es el sudario que está hecho a escala más pequeña que el sudario lógicamente que el sudario lógicamente que el sudario lógicamente y el indiscutible símbolo del gallo. Siempre tan ligado a San Pedro Efectivamente Que cantó el devolador El terreno de San Pedro El martes y el miércoles santo Lleva a sus pies Precisamente El gallo Estos son los que interrumpen Las galas Que son paños bordados En este caso con frases alusivas Al pasaje antiguo Que se está procesionando En otros casos pueden ser escudos De tipo heráldico En este caso Son palabras relativas Ved como arranca el tercio Ha marcado el sudario Y todo el tercio a una Arranca Tercio de San Pedro Apóstol Tercio con paso largo Galas que llevan repartidas Entre esos siete niños Las palabras Tú eres Pedro Sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Y te daré Las llaves Del reino de los ciudades Para los no cartageneros La agrupación de San Pedro El martes santo El tercio de San Pedro Sabe de los poderes Del arsenal militar Con su pertinente permiso Con su pertinente permiso Del almirante jefe Del arsenal Puesto que Puesto que Pedro En la cartagena Que es el nombre Con el que se le conoce En cartagena Al santo Era Es operario De la maestranza Del arsenal De los civiles Que trabajan Para el arsenal Permanece arrestado Durante todo el año En el interior Del arsenal militar Hasta el almirante santo El presidente Que es un militar De alta graduación Subita permiso Del almirante Para que salga Franco de Ría Es decir Que el almirante Le da permiso Para salir Hasta la madrugada De jueves santo El apóstol Sale ante santo Marcha a la iglesia Participa En la procesión De miércoles santo Pero se le hace tarde Porque la procesión De miércoles santo Es una procesión larga Luego vuelve Al recinto militar Vuelve al arsenal A los sones De un paso doble El paso doble Y cuando llega El almirante Recuerda Que no ha cumplido Con las órdenes Que le había dado Y lo arresta Hasta el año siguiente Ese es el motivo Ese es el motivo Y esa es Mi intención De comentarlo aquí Es para Invitar a todos Los tres prestadores A la procesión De la procesión De la presión En la que parte De este traslado De San Pedro Que se hace Desde el penal militar Los otros dos Apóstoles californios San Juan Desde el parque De artillería Desde el real Parque de artillería Y Santiago Apóstol Desde el edificio De un nuevo gobierno militar Son trasladados Después de realizarle Una serie de honores Militares De cargo De los artilleros En el caso De San Juan Y Santiago Y la integridad Marina En el caso De San Pedro Después de realizarle Esos son Son trasladados Hasta la iglesia Una peculiaridad Que solo pueden Encontrar aquí En Cartagena Esta procesión De traslado De los apóstoles Bueno pues Tenemos ya detalles De este paso Que vemos En pantalla Concretamente La imposición Del primado La imposición del primado Otra de las obras De tu amigo José Hernández Para nuestra cofradilla En ese momento En el que Cristo entrega Simbólicamente Representado a través De las llaves Otro de los De los iconos Característicos De San Pedro El poder Al apóstol Pedro De atar O desatar En la tierra Todo aquello Que Pedro Ate o desate En la tierra Quedará Atado O desatado En el cielo Y El Peana El trono Aquí en Cartagena Llamamos trono Realizada por La familia Lorente En su taller De Nonduermas Con esas tallas Airosas Y esas pequeñas Esculturas En este caso El angelito Sostiene La cruz triple La cruz papal Como símbolo Del Terce De la imposición Del primado Efectivamente Porque es el momento En el que El apóstol Pedro Está siendo Conferido El poder De ser Subdesar El vicario De Cristo En la tierra La flor Siempre Ese ornamento Fundamental En cualquier base En cualquier trono Pero sin Dificultar En modo alguno La visión De los Petalistas Efectivamente Una de las características De la Semana Santa De las procesiones Que pueden ser la flor En esta procesión Quizás no se vea demasiado Se ven Preciosos arreglos florales Pero Con el pequeño tamaño De los tronos Y esto No se ven El característico Trono Llamado Estilo cartagero Que básicamente Es un trono Formado por Flor y luz Normalmente Esos tronos Presentes En las procesiones De la santo De la santo Suelen ser Para Para una sola imagen Suelen ser Y son Se crearon En el siglo XIX Por un escultor Cartagenero Que se llama Francisco Requena Con la colaboración De un arquitecto Que fue hermano mayor Con el arquitecto Cruz Mancha Que fueron los primeros Creadores De los tronos Que hoy en día Se denuncian De estilo cartagero Que es una peana Muy alta O varias peanas Son varios pisos Muy altos Con cartelas Nuevas esquinas Y adornados Básicamente Con flor Con luz Y que les aseguro Si aún no han tenido La oportunidad De apreciarlo Que son Realmente Espectaculares ¡Viva! ¡Viva! Luchamos unos vivas 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 San Pedro Como decía Este tercer infantil Masculino Es perteneciente A la agrupación De San Pedro El giro El giro del trono Los portapasos Ayudados por los cámaras Que son los que Pueden por detrás A las varas Para su misión principal Es fundamentalmente El giro En este caso Casi sin unido Los colores Está girando El trono En esa esquina Bastante Y que saben El punto exacto Del suelo De la losa Donde debe girar Hay que girar Para Enfilar Por el centro La calle Mayor Se encuentra Al igual Que La calle Mayor Absolutamente Es repleta De punto Porque la tarde Invita Y porque La ocasión Lo merece La profesión De la burrica De la cofradía California Nuestra tercera Estación Televisiva En este ciclo Que arrancábamos Al día ayer Viernes De dolores Con la profesión De las siete palabras Que continuaba Anoche En el orden Sin comparar En el marco De la plaza Nos ofrece Nos ofrece La que se llama La cuarta Estación La profesión Del santísimo Cristo De la esperanza En el momento De su recogida Veremos El encuentro Escucharemos A un cartageno universal Cantar una saeta A curro Piñana Será a partir De las diez Y cuarto En directo Como no En la siete La televisión De todos Los ancianos La televisión Que siente Verdadera pasión Por la semana santa De la región Nos estamos viendo El tercio infantil De la agrupación De la sentencia De la casita Cambio de color Cambio de tonalidades Prógicamente Nuevamente Cada Tercio infantil Con los colores De tercio mayor En este caso El amarillo y negro De la sentencia De Jesús Este es Uno de los dos tercios Que nos presentamos Esta tarde Para despedir En ese trono Pero que En la televisión Desmite Otro De los chicos Que se esfuerzan Todo lo posible Y más Para Que un día Lleguen A participar En su tercio mayor Por esto que Podemos casi considerar Que La profesión De Dorito de Ramos Es una especie De ensayo A largo plazo De la profesión De Diácono de Sánchez Y veíamos Anteriormente Rostros Que Verdad Pues también El carácter Integrador De Cartagena Vemos también Cartagena De adopción Familias Que Bueno Vinieron De Dios Sabe Donde Buscando Un futuro Mejor Pero que son Pues Unos cartageneros Más Y que viven Como el primero De ellos En su Sopas Podemos ver El sudario De la Agrupación Del tercio infantil De la agrupación De la sentencia Que fue realizado En La localidad vecina De la unión Por un taller De bordado Regentado Por tres Señoras Por Ana Cánovas Fernández María Pérez Fernández Y Trinidad Fernández Conés Fernández Las tres Esta procesión Nos comentaba Que inicialmente Fue una procesión De adultos Empezó en el año 1944 Y yo investigando Por ahí Leyendo Probablemente Su origen Se deba Que el año Anterior En 1943 En Madrid Se creó Una procesión De Domingo De Ramos En la que era El paso único De esa procesión Era la entrada De Jesús En Jerusalén Y los Los que participaban En esa procesión Iban Vestidos de rey Entonces Al año siguiente En Cartagena Se creó Esta procesión Que estaba formada Por adultos Pertenecientes A las distintas Tercios De miércoles Santo Vestidos de hebreo Pero se vio Quizá Con el paso del tiempo Que muchos niños Querían participar Y de hecho Participaban En esa procesión Y a partir De 1953 Empezó A constituirse Como procesión Infertil Con el primer tercio Que pertenecía A la generación De San Juan Que posteriormente Veremos Y a partir de ese año Fueron incorporándose Paulatinamente Todas Las agrupaciones De Sanifornia Por lo menos Todas las que participan En la procesión De miércoles Santo Tienen su representación Hoy En la procesión De Miércoles Antes de saber Como no se va A inocular Esa pasión Por la Semana Santa De canta Que así ya Con apenas Escasos Escasos De esta año Procesión Los cohetes Llegarán seguro Hasta los receptores De nuestros espectadores Y tienen Un porquete Un significado Y efectivamente Cada vez que se escucha Un cohete Es que ha salido De la iglesia De Santa María Que para que No es cada cartagena Está teniendo La gente De los distintos metros Del lugar En el que Están Realizando Las cámaras De siete La transmisión Justo a la espalda De la calle De la calle La calle del aire Una calle paralela A la calle mayor Que es la La calle del aire Que es El epicentro El centro neurálgico Que es el tópico Que solemos decir De las procesiones De Cartagena Pues que Si no todas Entran y salen De esa iglesia Todas al menos No entran O salen La casa madre La casa madre La del Cristo del Socorro Que por las circunstancias Salía originariamente De la catedral antigua Pero tras el descubrimiento Del teatro romano Ha quedado sin acceso Ahora mismo Se puede acceder A un pie Pero no para sacar Un trono De una puerta Que queda actualmente De la antigua catedral Están saliendo De las cercanías De la catedral Aunque tiene previsto A los pueblos Volver a conseguirse El tercio De la agrupación Efectivamente Este es el tercio De mi agrupación De la catedral Para quien no Es un término Un poco extraño Pero hace referencia Al beso de Judas ¿Por qué lo elegí? Porque lo elegí Sinceramente No sé estas cosas Yo no ¿Por qué te hiciste? Yo no soy Un cofrave típico Reconozco Mi familia no es cartagenera De nacimiento Vive en toda la Yo no es cartagenera Yo nací profesionista Primero espectador Porque iba con mis padres Y con mis hermanos A ver la profesión En las cercanías de mi casa Todas las profesiones Yo era un hijo De leer todo lo que caía En mis manos En las profesiones Y ya avanzando el tiempo Ya cuando era un joven Quise participar Y en ese momento Pude participar En la época del mes Y de ahí llevo Más de 30 años Más de 30 años Con el tiempo Con el tiempo Y que como el primero De los cartageneros Escribe, comenta, narra Y explica Pues de autentina Maravilla Lo que es Semana Santa En cartagenera Un lujo Que no podíamos Mirarle A todos ustedes Rafael De Zapata Historiador Mayor grupo Obrinista Y archivero De la Cozaría California Y ya vemos ahí El tercio De la actuación Como decía El tercio Del ósculo Que va a dominar Con el grupo Que se domina Los milagros de Jesús Estos milagros Quiso no presentar En aquel momento Cuando se construyó El grupo escultivo Con los distintos milagros De Jesús Personalizados En este caso En la curación De la curación Como vemos Aquí vemos A estos niños Que apenas Volantan unos centímetros Del suelo Con distintas galas En las que El centro Tenemos Al que lleva La gala de color rojo El escudo De la gozadía Que llevaba El escudo De otro de ellos Y llevaban Algunas frases Amasivas A esos milagros De Jesús Vete Tu fe Que se ha salvado Por ejemplo El escudo El escudo El escudo El escudo Del tambor Que se ha salvado En todas las profesiones De Cartagena Desde el principio Desde dentro De la iglesia Hasta dentro De la iglesia El tambor Empieza a batir dentro de la Iglesia y finaliza cuando ya el tercio de la Iglesia, con la única excepción de una profesión que también encareció a quien quiera venir a la Iglesia, no va a poder ir nunca por televisión, que es la profesión del silencio, nunca lo digo porque es una profesión que va bastante oscura, sigue encontrado en las calles, reconozco pero es una profesión que caga en el corazón. Y en el corazón lo que nos sigue cargando es la música de esta profesión de la burrica de la que formía el uniforme cartagena. ¡Gracias! Música Deliciosa la marcha que nos ofrece la banda de Santa Cecilia de Pozo Estrecho, preludiendo a la llegada de este paso. El Papa de Jesús, en su personal, son sonificados en la Curación del Ciego, obra del escultor cartagenero con José Miros. Fue la primera obra que para las calles de Cartagena que lanzó este espectador. En ella ya tenemos las luces y accedidas del trono, como decía antes, a pesar de que esta profesión transcurre de día, en algunas ocasiones depende del cambio de horario de invierno. Los tronos van todos con su dimensión eléctrica. En este grupo, Jesús y el Ciego, también acompañado por un perro, por el perro lazario del Ciego. Como te decía antes, soy un apasionado de leer sobre las profesiones de Cartagena y hay un curioso estudio de un profesionista Marrajo de Cinturco Míguez. La animalaria, las profesiones de Cartagena, son los animales, los tronos de la General, las profesiones de Cartagena, este perro de los malagros. La gorra que veremos a continuación de la clara de Jesús en Cruz Adén. El gallo de San Pedro, el águila de San Juan, etc. Este trono, que es la peana, es el mismo que participa en la procesión de Viernes de Dolores, también, con el tercio de la agrupación. Entonces, el trono de la... Es el mismo, el marjero a la peana, con la despedida de Jesús, de la Santísima Virgen. Efectivamente, y te lo comentaba porque este año han estrenado esas cartelas, han sido estrenadas este año, y las puntas de vara, que son esos remates tallados, en los que terminan también cada una de las varas con las que los portapasos trasladan el trono. Esas puntas de vara y esas cartelas son nuevas de este año, y han sido sufragadas por el grupo de damas portapasos de la despedida de Jesús, que han estado trabajando durante tiempo para conseguir el dinero para poder realizar estas cartelas, que son los brazos tallados que sostienen las pulipas y las luces, y las puntas de vara. Es un buen indicador, ¿no? Que cada año puedan todavía introducirse novedades. Efectivamente. Lo del buen indicador, por la cuestión económica, ¿no? Las posibilidades. Para eso están las agrupaciones, o en este caso este grupo de damas, pero bueno, en otros casos las propias agrupaciones trabajan para cada año introducir novedades o mantener el patrimonio, que también cuesta mantener este patrimonio, cuesta su dinero, y todos los horarios florales y de luz que lleva cada uno de los tronos y cada uno de los tercios, suponen un notable gasto para el cual están trabajando durante todo el año cada una de las agrupaciones en las distintas fronteras. Pues en marcha este grupo escultórico Los Milagros de Jesús, la curación del ciego, buscando el corazón de la calle mayor de Cartagena. Ya llega el tercio infantil, la oración en el huerto. Sentieron, ahí ya dejando la calle del cañón, el tercio infantil de la agrupación de la oración en el huerto, con su color característico verde, que hace referencia al verde del huerto de Getsemaní, y como no podía ser de otra forma, este cercio desfila con granos de olivo, precisamente porque hace referencia a su pasaje evangélico del titular de miércoles santo. Y que es cierto, en un comentario que en la primera audición, un grupo de comerciantes catalanes que tenían cierto interés en el encargo del paso de la oración de Cartagena. Efectivamente, vamos a ver. Vamos a morir, han venido fama de Tacaño. Pero son comerciantes del siglo XVIII. Ah, pero hay cosas que perduran en el tiempo. Vamos a ver. La cofradía se fundó, como os he comentado antes, en 1747. La cofradía se fundó con el paso del emprendimiento. En la primera procesión, en 1748, participó el emprendimiento y participó una virgen, la Virgen del primer dolor. Y la procesión fue creciendo con la participación de hermanos de la cofradía y con la participación de grupos económicos existentes en la ciudad que elaboraron en el engrandecimiento de la provincia, que creció de la nada. En 25 años tenían ocho grupos escultóricos. Y los que participaron, los que ayudaron, colaboraron o, en ese día, sufragaron el paso de la oración en el huerto en el siglo XVIII, que era obra de San Julio en el huerto en la provincia, fueron un grupo de comerciantes catalanes. ¿Para qué lo oía? Lamentablemente... Lamentablemente decía que con la destrucción de la guerra civil, han hecho esos pasos de expulsión. Bueno, pues lo que no desaparece en la procesión es la música con aromas de semanas grandes. ¡Gracias! 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 Estas pinturas representaban los siete dolores de Marorian. Concretamente este es el sexto dolores de Mar sean bajadas. y como podéis ver la fila que va por el interior acorta el paso, se acumulan los niños y la fila que va por el exterior hacen el paso más largo para que al salir de la curva vuelvan a estar de nuevo emparejados los compañeros que hay en cada grupo. Cada dos, uno en la cima derecha y otro en la cima izquierda, al llegar a las curvas hacen lo que se elimina el cuello para que al salir de la curva vuelvan a estar en la misma posición que tenemos. Podéis ver, en la fila interior se están acumulando los niños y en la fila exterior se están separando y están haciendo el paso más largo para que cuando se refilen en la calle mayor vuelvan a estar en la misma altura. Está todo estudiado, todo medido y todo pensado para que el resultado sea tal cual y exitoso lo están viendo ustedes. La banda está interpretando la marcha con la que desfila de siempre la Santísima Universidad de Mundo, la marcha titulada In Memoria. Pues In Memoria de ellos y de ella, de la madre, la escuchamos. ¡Gracias! 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 Un escultor universal nacido y afincado en los ramos. Nos gustan mucho los detalles y uno de los niños del paso, no sé si lo he podido apreciar, porta una pequeña jaula con un pájaro vivo. Un canario tiene su taller que le acompaña y le inspira permanentemente. No lo sé exactamente el tipo de pájaro que es el que lleva el niño que teníamos de frente. Ahí vemos la jaula de lejos y vemos el pájaro moverse. Ya está nuestro realizador Pedro Ríos a la caza y captura del pájaro tan solo para mostrarlo. No le va a hacer ningún tipo de baño a la animalita. Pero es cierto, Hernández Navarro se hace acompañar permanentemente del canario allí en su taller. Un canario que es deuda. ¿Y un canario? Con una jaula tradicional de toda la vida. Y alambre y madera. Más de Hernández Navarro no puede ser el grupo. Y el pájaro. La actitud de Jesús, la apertura de acogida. Dejad que los niños acerquen. De ellos es el reino de los cielos, anunciaba. Y ojo de aquel que haga mal a una de estas criaturas, ¿no? Más le valdría lo de la rueda de molino. Esa actitud, esa cercanía de las manos. Entrando ya de lleno en la calle mayor. El primer plan de los rostros arenos. Los rostros arenos y dulces de Hernández. LosCar양ubos. Los cursos. En este momento... ...que voy a mostrarles todos y cada uno de los detalles, ángulos y perspectivas, que ofrece cada grupo cada elemento de esta profesión fenomenal el trabajo de un amplio equipo de profesionales que tiene desplazados esta tarde la televisión autonómica hacia la plaza del ayuntamiento para dirigir los objetivos de nuestras cámaras a ese ángulo recto que conforma y configura el descenso de la calle Cañón con el giro de entrada a la calle Mayor junto Cartagenero por excelencia y Semana Santero de Extención y verlos entregando los caramelos y los postales al público caramelos con besos efectivamente ya observamos las primeras imágenes del tercio infantil de la agrupación de la flagelación cuyo pasaje evangélico es la unción de Britania y por eso el motivo central del sudario es la jarra de los argumentos con los que se ungen María Magdalena a Jesús el sudario palmas galas labores policía total y absoluta de colores esta tarde de luz del domingo de Ramos túnicas vestuarios prácticamente de todos los colores que nos ofrece la carta efectivamente si algo tiene la profesión de miércoles santo esta de Ramos viene a ser una reproducción pequeño en cierto sentido de esa profesión es la variedad de colores por ejemplo el amarillo de la cera el verde de la oración del huerto el naranja del hóstolo el rojo del pendejo el azul de la virgen blanco de San Juan blanco y negro de sufrero definitiva esa policromía que es de nuevo producido en este caso nos comenta el realizador que había se había percatado de que el pájaro ahora estaba mirando en dirección hacia la orientación de nuestras cámaras y que quería mi marito también pues saludar a todos los espectadores de la 7 bien que nos siguen desde cualquier punto de la región de Murcia o desde cualquier punto del planeta en directo a tiempo real a través de internet que también es una forma de mitigar la pena en este caso concreto de aquellos cartageneros que por una u otra causa no hayan podido hacerse presentes en su tierra en esta hermosa ciudad portuaria o incluso aquellos que se encuentran impedidos o presa de cualquier tipo de imponderable o de enfermedad que no han podido bajar a la calle mayor o a cualquier otro punto del recorrido y que afortunadamente tienen una televisión que les impide disfrutar de lo que les gustaría estar viendo con sus propios ojos en vivo ¿no? pues esta es la profesión de la burrica y esta es la filosofía de una televisión pública la siete y esto es otro de banda de música hay bandas que muchas profesiones van con su uniforme elegante pero es que aquí en Cartagena es una auténtica gozada de esa perfecta comunión de esa perfecta sincronización de uniformidad y de colores entre los participantes de los que portan para los que dan un tercio de los que dan con las ganas y hasta los propios de música ya que se le hace su traje americana su túnica a cada músico efectivamente todos los participantes en cada tercio guardan la uniformidad empezando desde el principio desde las galas los sudaritos los miembros del tercio los tambores como se puede ver que además llevan unas galas con con el escudo del tercio que desfila o con el escudo de la agrupación y los músicos lógicamente no se hacen las túnicas de los músicos no se hacen a medida pero se hacen túnicas de distintas medidas y y los músicos llegan antes los que no son de Cartagena llegan antes a Cartagena se visten con la túnica que ya están preparadas han sido por persona de la geofagia o de la actuación ¿cuánta gente habrá detrás? mucha, mucha más de lo que buscar y adquirir el más mejor el espectadorismo pero que realizan una función más que ese y además tener en cuenta el uniforme del más sencillo que el espectadorismo más sencillo es el de los músicos y el de los tambores está compuesto por la túnica por el cíngulo por el mocho que es la prenda de la cabeza por el peto es decir que cada uno el suyo pues bajo esta melodía giramos con todos ustedes de la calle Cañón a la calle Mayor gran favor también el que hace la semana santa a la hostelería las terrazas bares restaurantes heladerías cafeterías y otra nueva joya de Hernández Navarro efectivamente aquí tenemos ya el grupo de la unción en Britania en la que Jesús está con Marta y con María y de pie Judas que es el discípulo que porta la bolsa de las monedas reprocha a María los ungüentos que está depositando sobre los pies de Jesús cuyo pensamiento no era precisamente con el contenido de esa bolsa sufragar un paso Judas es una personalidad muy particular lo hicieron los comerciantes catalanes sus fines eran otros bienes ahí tenemos el reloj de Judas con esa media barba que le ha tallado Hernández que le ha policromado en esta expresión que no augura fines benéficos os estáis dando cuenta de qué color va vestido Judas morado el color de los marrajos que tampoco es casualidad el apóstol traidor va vestido con los marrajos es un pique entre no llega a las manos siempre hay algún detalle alguna gotita en el grupo de la cena el miércoles santo llevan todos los apóstoles Judas con el vestido de morado es una muestra del cariño que tenemos por nuestros hermanos marrajos y que encuentra correspondencia a la inversa ellos tienen sus cosas también o sea que donde las dan donde las dan las toman bueno pero es una rivalidad sana y bien entendida y bromas tradicionales había otra broma que solía ocurrir la noche entre ayer y hoy dentro de la iglesia esas bromas se hacen solamente con imágenes que no son sagradas el ciego de los milagres de Jesús solía aparecer con un cupón de la once en los llanos que alguien le había puesto durante esa noche obviamente te digo que es una broma antes de la profesión por supuesto la brujería sagrada y por supuesto las imágenes sagradas y seguro que sabiendo que no tenía premio no estaba premio el premio iba ya encubierto efectivamente escuchan ya pocos cohetes no, ya debe estar si no ha salido ya la burra tiene que estar a punto porque únicamente nos quedan tres tercios pero todos ellos pertenecientes a la misma agrupación a la agrupación de San Juan ya empezamos a ver bajar por la calle Cañón el primero de los tres tercios de la agrupación de San Juan evangelista el primer cuando esta profesión pasó de ser una profesión de adultos a una profesión infantil en el año 1936 como he comentado antes fue la agrupación de San Juan evangelista la que inició este campo y esta agrupación es la que va a hacer la profesión con tres tercios este primer tercio que es el que ellos llaman blanco y rojo por el color del vestuario en el que participan los niños más pequeños los niños que están menos avanzados menos avanzados en el arte de procesionar en el mantener el orden y el ritmo este tercio es el que ellos llaman blanco y rojo pero vamos su nombre es el tercio del discípulo amado luego seguirá el tercio femenino el tercio de chicas y finalizará la participación de la de San Juan evangelista en esta procesión de domingo de ramos el tercio titular y aquí observamos Rafael que las palmas van por el infierno efectivamente solamente creo no me he dado cuenta pero creo que sí solamente había dos agrupaciones que llevaban ramos de olivos y que la llevaban por fuera que era la oración en el huerto porque su tercio titular la imagen en el huerto de los olivos y la de Santiago que también decía con ramos de olivos volviendo a las peculiaridades con las que se procuran distinguir cada una de las agrupaciones pues aquí tenemos lo contrario de la agrupación de San Pedro la agrupación de San Juan es el paso corto y el ritmo de tambores más lento de todas las las agrupaciones de Cartagena con California se lo toman con su peculiaridad es decir a unos les gusta a otros no les gusta es su sello y a mí me parece dentro de los límites es adecuado que cada uno quiera mantener su idiosincrasia su idiosincrasia y sus características me parece bien no es que se la procesión porque salir más despacio lo único que hace es tener paradas que los demás probablemente pues escuchamos a esta historia que se la procesión ¡Gracias! 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 Las chicas cuando crezcan formarán parte del tercio del juicio de Jesús que es el tercio de un femenino de esta agrupación, que participa también en la construcción del Espíritu Santo y cuyo escudo es el pergaminos con la asistencia de Jesús. Rigo es de muerte y entreudo son muertes. Lo advertíamos al principio, solo la edad y el tamaño pueden diferenciar los protagonistas de esta procesión con aquellos que lo hacen el día grande de los calificados, el miércoles santo, en esa magia de procesión. En lo demás, absoluta y extraordinaria similitud, cadencia, concentración, respeto, moralidad, todos los calificativos que ustedes quieran añadirle, pero en modo alguno encontramos otro carácter diferenciado para ser una procesión protagonizada por niños, por centenares y centenares de niños californios en esta hermosa tarde del domingo de Ramos, en el año pasado. Y ahí estamos viendo el ángel de la pasión, el ángel de San Juan, que trae a Sanchez Lozano para la procesión de miércoles santo y que sacan aquí también. De forma que vayan, digamos, como son tres tercios, pues que acompañen un poco a estos primeros tercios, y ya el tercio titular será el que va acompañando a la rica, a Jesús San José, que veremos al final. A punto de cumplirse dos horas desde que a las cinco y cuarto iniciábamos esta retransmisión, cumpliéndose como es normal y precepto los horarios estadizados. Sí, a los pies del ángel, el águila de San Juan, el emblema de la declaración de San Juan Evangelista, que portaba entre sus garras el primer día de la profesión 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 de la profesión. El principio de la profesión 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 de la profes Y el ángel porta el libro del Apocalipsis, también escrito por el evangelista. El gran amante del verbo, el más barroco de los evangelistas. Acabamos de dirigir el sudario titular de la educación de Juan Evangelista, el sudario titular de los infantiles, que es una reproducción a escala también de uno de los sudarios del tercio adulto, el águila, por tanto el principio del evangelio de Samuel San Juan, y la parte superior, la cruz de los caballeros de San Juan de Jerusalén. Todo ello rodeado de formas vegetales, soldadas en oro, que han sido característicos de los borrados cartagéneos. Y vuelvo a seguir en el tema del paso y del ritmo de tambor de la agrupación de San Juan, como algo profístico que los define, los distingue de otras agrupaciones. Aquí vemos ya la entrada de Jesús en Jerusalén, la que da título y nombre a esta procesión, la procesión de la burrica. Efectivamente, cariñosamente la conocemos. No, con U, con U. Burrica, no porrica, burrica. Aquí puedes, viendo los pies de los hebreos, es un paso muy difícil. Pero no, no, no busquen que no van a encontrar a nadie con el paso. Si hay que echar el derecho, todo es el derecho, y cuando toca a la izquierda, todo es el izquierdo. Y a la misma vez. Los niños, de público, también, presentes en las esquinas, a lo largo de las calles de la ciudad de Cartagena. Que pronto puede cerrar una túnica. Esos que hoy son espectadores. El fondo presidiendo la posesión, el hermano mayor, acompañado del presidente de la agrupación de San Juan, y de los miembros de la mesa de la abierta. Bueno, pues, nos detenemos un momento. Nos dejamos llevar por la música que antecede a la entrada de Jesús en Jerusalén. Aquí tenemos un primer plano de la abierta, el trono. Las imágenes de este paso son todas de Sánchez y Lozano, excepto la imagen del Cristo. Esta imagen la talló Ben-Yure. En principio iba estallando a la cena, pero Ben-Yure falleció si nada más se había tallado esta imagen. El apostolado, alguna de las otras imágenes de los apóstoles, le dio tiempo a terminarla. Entonces, la abogación decidió encargarle todo el grupo de la cena, incluido el Cristo, a un discípulo de Ben-Yure, a Talén, San García de Leyes, y pasar esta imagen a la entrada de Jesús en Jerusalén. Ahí tenemos a los hebreos, que se hizo obra, como decía, de Sánchez Lozano, y la hebrea, que está de rodillas, extendiendo el rato a los pies de Cristo, que vemos de espaldas. No sé si cuando se hace, que podremos verlo. Hay una curiosidad que cuando Sánchez Lozano la entregó, los californios le pusieron como sobrenombre la hija de la samaritana, porque decían que se parecía a la samaritana. De hecho, la samaritana es obra también de Sánchez Lozano, y es bastante probable que tenga un parecido razonable. Por eso pasó a tener ese nombre. Y para la inspiración de este grupo escutórico, pusieron sobre la mesa de trabajo esas palabras del evangelista Mateo, trajeron la borrica y el pollino, y pusieron sobre ellos los vestidos, y montó encima de estos. Y la mayor parte de la multitud tendió sus propios vestidos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las extendían por la vía. Y las multitudes que le precedían y las que le seguían, gritaban diciendo, ¡Hosana al hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en lo más alto! Aquí tenemos el plano de uno de los anunidios, que corta el hebreo que está en pie y que lleva una palma, símbolo de esta profesión. Y el hermano mayor, en este primer plano tenemos el hermano mayor con la cruz doble, que es el distintivo de él. Ahora mismo no se puede apreciar, pero todos los gozones nos llevan una cup simple, con mano mayor, para distinguirse. Juan Carlos de la Sierra. Tradicionalmente, en todas las cupras vía de Caterina, es lo que marca la distinción. Vamos a ver un primer plano del resto de la entrada de Jerusalén, como comentábamos antes de Ben Jury. Gracias. Se lo va a acercar, se lo va a acercar a usted. Y a todos ustedes. No tenía la máxima. Había que esperar el momento que se produjese el giro para favorecer la posición de cámaras. Y cerrando la profesión, la sección de honores, la educación de granaderos. Los cincos adultos que participan esta tarde en la profesión. ¿Y a los gustaría cambiarse por todos los que yo en la ciudad? Sí, creo que sí. Tradicionalmente, Cartagena es una ciudad que digamos militar y las profesiones eran explotadas por pequites y las fuerzas con base en la ciudad. Pero a mí se procede profesionalizando las fuerzas armadas, el número de efectivos ha ido reduciéndose y siguen habiendo piquetes en algunas de las profesiones, pero no hay suficiente personal para todas las profesiones. Los californios pensaron en crear dentro de la agrupación de granaderos una escolta para que en las profesiones que no escoltan los militares profesionales participaran estos. Y ahí tenemos la escuadra de gastadores haciendo balabares con los fusiles. Porque sigue despertando el cariño, la admiración y arrancando el aplauso del público. Efectivamente, para la gente no familiarizada con los términos militares, la escuadra de gastadores es los militares que desfilan en los desfiles militares, los que van a la cabeza, suelen ser los de compresión física más alta, más fuertes, y suelen realizar una serie de movimientos con el armamento que llevan, que es lo que están haciendo en este caso la escuadra de gastadores de la sección de honores de la agrupación de granaderos. Y das las órdenes oportunas. El Ricardo Gastador, que va el primero de todos ellos, ahora al ponerse en marcha volverán a hacer una forma de hacer un aplauso. Y el aplauso. Un ánimo por parte del público apostado en los flancos de la entrada a la calle Mayor de Cartagena. Si recordáis el principio de la procesión, el niño tambor mayor, pues tenemos aquí al mayor, el tambor mayor de la sección de honores. Y narrativo, si no fuera por la estatura y por la edad, que pocas diferencias más podrían apreciarse. La sección de honores de la agrupación de granaderos, la homicidumidad recuerda a los uniformes en época del rey Alfonso VIII. Estamos ya procurando los últimos sorbos de este bendito cambio, de esta preciosa y hermosa procesión, rica, de la Comunidad California. Como podéis comprobar, hasta que no pase la sección de honores, hasta que no termine la escolta, no se levanta la agrupación. No ha terminado la procesión. Cuando sean los militares profesionales, los militares auténticos, también ocurrirá lo mismo. Hasta que no pase el piquete, no termine la procesión. El toque castrense. No, 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 no. Hoy la sección de honores de la agrupación de granaderos ha estrenado las trinchas, las cartucheras, los útiles de la escuadra de gastadores que han sido realizados en pie, así como toda la indumentaria, los útiles, las hachas, los arruchos que frente a la espalda. Y en la sección de honores participan también chicas, al igual que ocurre en cualquier unidad de las Fuerzas Armadas actuales. y con precios lujos. Ya está. En la calle Mayor suena un cuento, pero no es que esté saliendo ningún trono más. A las siete y media, dos horas y media después de haber comenzado la procesión, han llegado los guiones, que son los principios de la procesión, han llegado de vuelta a Santa María. Así es el que marca que ha llegado la procesión. Pues nos queda, les hemos preparado a modo de tostre un pequeño y delicioso resumen de los mejores momentos, pero antes una misma pausa para la punta. No se marchen. Preciosa imagen de la plaza del Ayuntamiento con el imponente Palacio Consistorial al fondo. Vean qué hermosura de cielo, de luz, que ofrece Cartagena en esta tarde del domingo de Ramos. Aquí ha concluido la procesión de la burrica que nos ha ofertado la cofradía California. Ha sido un placer, un placer con mayúsculas, contar un año más con la sapiencia, conocimientos y comentarios de Rafael del Baño Zapata, historiador, mayordomo, cronista y archivero de la cofradía California. Gracias, gracias de todo el corazón, Rafael. No las merece, gracias a vosotros. Ha sido un placer. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Cartagena, muy especialmente a su departamento de electricidad. Nos han hecho un grandísimo favor esta tarde, el que se precisa cuando hay imprevistos. Y gracias también, en nombre de todo el equipo de Siete Televisión Región de Murcia, a la cofradía California, que lo personalizamos en su hermano mayor, Juan Carlos de la Serra. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, gracias por ayudarnos a seguir haciendo región. Les dejamos con los mejores momentos de esta grandiosa procesión de la burrica. No sin antes recordarles que nos volvemos a ver, si así lo desean, en directo, a partir de las diez y cuarto de la noche. Cita importante que les ofreceremos desde la Plaza de San Pedro de Murcia, el encuentro, la recogida de la magna procesión de la cofradía del Santísimo Cristo de la Esperanza. Gracias, nos vemos a partir de las diez y cuarto en la cuarta estación de las siete. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.